Buenas tardes chicos, a 15 años del fallecimiento de Pat Morita hoy lo tenemos que recordar con las grandes películas de Karate Kid las cuatro entregas clásicas y también ver la ausencia notoria que tiene Karate Kid en la serie Cobra Kai que es una nueva realidad de la cual los demás personajes tendrán que afrontar quiera que no limpiar, quitar cera y otras frases importantes siempre estarán en nuestros corazones siempre te recordaremos Pat Morita, hasta la próxima